Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, tenemos una teoría rapiduti, ya que va a ser un vídeo muy cortito, pero que espero que apoyéis, ya que hace mucho tiempo que no subo contenido de God of War y la verdad es que es por falta, por falta un poco de motivación, ya que no se suele apoyar este tipo de vídeos y sí que se apoya el tenis, ojalá apoyaseis este vídeo porque me daría muchísima motivación y a la vez también me daría un poquito de inspiración para nuevo contenido de God of War. También podéis dejar algún comentario indicando un próximo contenido que queréis que haga. Bien, vamos allá con la teoría que ya me he parado demasiado y esto es una teoría rapiduti, así que vamos a ello. ¿Por qué Kratos no es tan rápido como Hermes cuando tiene las botas? ¿Por qué Zeus mata a Kratos con la hoja del Olimpo pero el Espartano no puede hacer lo mismo contra Zeus? ¿Y por qué, por ejemplo, Kratos no puede volar como Ícaro cuando tiene sus alas? ¿Por qué? ¿Todo esto por qué? Bueno, para mí es un poquito más o menos sencillo y así de forma rapiduti voy a decir que es que todas estas armas, artilugios están pensadas para un único propietario. En el caso de Ícaro pues las alas estaban pensadas para él con lo cual podía sacarle el máximo rendimiento, el 100%. En cambio cuando Kratos consigue esas alas al no estar pensada para el Espartano pues no le saca el máximo rendimiento, no puede sacarle ese 100% con lo que a lo mejor le saca un 20, un 30, un 40%. Por eso no puede volar pero sí puede planear. Lo mismo pasaría pues con las botas de Hermes, ¿por qué no puede ir a tal velocidad que el mensajero de los dioses? Pues porque no le saca el máximo rendimiento, le sacará otro 30% y bueno pues ya está. Y con la espada o la hoja del Olimpo pues pasa más o menos lo mismo. Recordamos que en God of War 2 el propio Zeus mata a Kratos bueno pues atravesándolo con la hoja del Olimpo. En cambio Kratos también hace lo mismo al final del God of War 2 antes de que Atenea se sacrificara con Zeus, ¿vale? Kratos atraviesa varias veces a Zeus además en el abdomen como su padre hizo con él con lo cual debería estar muerto pero no lo está. Y es porque primero tengo la teoría de que también la hoja del Olimpo entre comillas no mata a dioses. Tenéis un vídeo justamente aquí en la parte superior derecha ya que cuando Kratos mata a Atenea con la hoja del Olimpo bueno pues Atenea no muere realmente. Se convierte, bueno, se convierte en Chocapic pero también vuelve a la vida o algo así de forma fantasmal, de forma espectral como en un plano superior. Ella misma lo dice y ojo, ojo, porque ya hablaremos de otra teoría de si Zeus sigue vivo en el último God of War, Atenea y otros personajes de, por ejemplo, las hermanas del Olimpo y todos, las hermanas del Olimpo he dicho, perdón, las hermanas del destino. Bueno, Olimpo, olimpo destino, en fin, que me rayo. Todos estos seres pueden seguir vivos en God of War 2018. Bueno, pues haré un vídeo rapiduti también sobre ello. El caso es que no sé si os gustará esta teoría o no, pero para mí explica unas cuantas cosas. También podemos ver otros objetos que Kratos utiliza y no le da el máximo rendimiento como sus propietarios anteriores. Y bueno, pues simplemente eso. No sé qué os ha parecido, yo creo que tendría bastante sentido el, bueno, si esta arma no está fabricada para ti, pues tú no le vas a poder sacar el 100% de rendimiento. En fin, muchas gracias por verlo, por apoyarlo. Un saludo y hasta más ver. Se vienen más teorías. Adiós. Adiós.